Estamos en Telepizza con la cantinera de Buenos Amigos, Usuhe Gastelumendi. Bueno, Usuhe, cuéntanos, me imagino que es súper emocionante, ¿no?, ser cantinera de 2014. Va, yo son dos contentos. Bueno, ¿y qué? Cuéntanos, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Pues estaba sola en casa, la verdad, la mamá estaba trabajando, mi hermana no estaba, y bueno, iba a salir fuera, de hecho, con una amiga a cenar y al final me quedé, y fue bastante sorpresa porque estaba para hacerme la cena, tocaron el timbre, abrí y no me lo esperaba porque no, 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 la verdad que fue sorpresa y bueno, empezaron a llegar todos los mandos, la familia, amigos y muy bien. Estaba un poco que no me lo creía. O sea, ¿no sabías que estabas presentada? No, sí sabía, pero entre que la familia no sabía y que... Que sí, sí, que sí, no. Sí, la verdad que no se sabía nada, sí, sí, sí. Bueno, así mejor, ¿no? Sí, mucho mejor, sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿tienes cantineras por ahí cerca que te han dado consejillos, amigas, familia? Sí, bueno, la mona ha salido en sus años en Real Unión y una hiceba en Tamorra y otra en Buenos Amigos hace 15 años. Así que, ¿familia cantinera? Sí, hay algunas, sí, ya me la están ayudando. O sea, que me imagino que un montón de consejos. Sí, al final es normal, me están ayudando ellas y me dicen de todo, que no hacer, que sí, y bueno, están en todo. Bueno, ¿y qué? Me imagino que un montón de regalos. Sí, la verdad que inesperados o no, pero sí, igual no me esperaba el de la hiceba que me dio un abanico que sacó ella el día 30 y bueno, supongo que lo sacaré también y muy contenta por eso. Esos regalos son igual especiales, ¿no? Me imagino que te habrán caído ya bastantes abanicos, pero ese será especial. Sí, sí, la verdad es que no me lo esperaba y se le ocurrió y, joder, desde hace 15 años y entonces, bueno, lo saco la hiceba y intentaré usarlo, obviamente. Nervios, ¿no? De no romperlo. Eso es, sí, sí, lo trataré muy bien. Bueno, el resto de preparativos, ¿cómo llevas? Vestidos, moños, zapatos, botas... Pues bueno, poco a poco, todavía no está todo hecho, pero bueno, casi todo eso, pues atado y el vestido blanco haciéndose y bueno, poco a poco. ¿Las botas qué tal? Las botas bien, tengo que andarlas todavía un poco más, a ver si el tiempo ayuda porque de momento... Pero bien, la verdad que de momento no me han dado problema. Bueno, cuéntame. Y luego, a ver, me imagino que estarás nerviosa. ¿Qué momento crees tú que vas a vivir con más nervios, más... ¿Qué vas a decir? Uf, no puedo, no puedo. Jo, pues de momento no lo estoy. No sé si es que no me hago la idea todavía, pero supongo que el primer ensayo será más de nervios, el primer contacto y luego cuando lleguen a casa también imagino que será bastante especial porque bueno, es algo nuevo y espero eso también bastante con ilusión, no sé. Luego, a ver, esos los más nervios y motivos, ¿cuál crees que va a ser el momento más emotivo de estos San Marciales para ti? Me suele gustar mucho el momento del monte, la verdad. Entonces supongo que la Frenda Floral, el Alardillo, porque subo cada año y bueno, es bastante diferente este año, así que imagino que ese, no lo sé. Luego igual te digo otra cosa, pero de momento eso. Bueno, y los ensayos, dices que igual el primer ensayo es lo que te pone nerviosa, ¿cómo lo esperas? ¿Cómo crees que es ese momento que ya sales a la calle, tienes que saludar a la gente? Cuéntame. Pues bueno, como no hemos practicado, la verdad, mucho, imagino que estaré nerviosa, espero que bueno, con la ayuda de acompañantes y gente y todo, pues bueno, se hará bien y saldrá todo bien, me imagino. Sí, hombre, sí, siempre sale bien. Aunque alguna vez metamos mal un paso, lo que sea, luego al final siempre acaba saliendo todo bien, ¿no? Los amarciales, yo creo que queramos o no, siempre van rodados y salen bien. Luego, a ver, ese día 28, el día ya que te vistes de blanco, ya has ensayado, ya es otra cosita, ¿no? ¿Cómo esperas tú ese día 28? Pues sí, me da un poco de respeto por el hecho de que nos han dicho todo el mundo, ¿no? Que al final el Paseo Colón se hace grande y estar todas de blanco y bueno, el kiosco, todo. ¿Bonito? Sí, supongo que será muy bonito, imagino, sí. ¿Estás libre de leer o no? Me he librado, me he librado. Bien, entonces es un momento de nervios menos, ¿no? Eso es, me he pegado otra vez. Luego el 28, como, no sé si, bueno, tú acabas relativamente pronto, yo creo también, ¿no? Bueno, eres por el medio. ¿La revista? Sí, andas cinco menos cuarto, va, y por el medio más o menos, bueno. ¿Cómo esperas tú la revista? Pues me suelo gustar mucho también, el día de la revista es bonito y bueno, también supongo que estaré un poco nerviosa, imagino, pero bueno, bien, la revista, no sé, siempre me gusta, suelo verla de buenos amigos cada año y bueno. ¿Luego pronto a casa o qué? No, habrá que cumplir y habrá que ir a casa, porque si no el 30, por mucho que se duerma poco, igual, igual, aunque sea, habrá que estar un poco aceptable, porque si no... ¿Consiguirás dormir? Bueno, espero descansar algo, no, imagino que sí, algunas horas por lo menos, porque si no... Luego pronto por la mañana me imagino que empezarás ya el día 30 con peluquería, maquillaje, a vestirte... Sí, la verdad que no he hablado la hora todavía, pero bueno, imagino que como todo el mundo, pues pronto será, no sé si iré yo o vendrá ella, pero sí, hacia las 3, 4 habrá que empezar con todo. ¿Y cómo te vas a vestir? ¿Te vas a vestir...? ¿Te van a ayudar? ¿Te vas a vestir delante del espejo? ¿Vas a ir viendo el proceso? ¿Vas a esperar a la última hora a estar vestida del todo? ¿Cómo vas a hacer a ver? No lo sé, lo haré sobre la marcha y bueno, estará la más, que estará más nerviosa que yo igual, y estarán las dicebas ayudando, porque si no, no habrá manera, y bueno, entre todas haremos. No sé cómo voy a hacerlo, pero imagino que... Pero bien, entonces, bueno, el día 30, ese día me imagino que eso será súper corto, ¿no? Eso dicen, eso dicen, sí, aunque empiece muy pronto y acabe muy tarde, pues no sé, imagino que habrá que aprovechar todo al máximo, y bueno, desde bien pronto, disfrutar todo. ¿Qué momento es el que esperas tú que vaya con más ganas o que creas tú que vas a llevar igual ahí más emocionante? No sé, cuéntame. No sé si será así, pero imagino que será donde lo solía ver yo, donde está la gente, supongo, ¿no? Que conozco, la bajada de la iglesia me suele gustar mucho, porque lo veo cada año, y luego, no sé, es vos, que todo, lo del monte ya te he dicho, y luego la bajada de la calle mayor, pues al final es lo típico, ¿no? Y imagino que al final al estar también las amigas, la familia, pues supongo que será bonito también. Igual pena, ¿no?, de que ya se acaba el día. Sí, también, eso es, tiene ese doble asunto, que bueno, se acabará, pero bueno, se habrá disfrutado igual y ya está. Bueno, pues nada, pues te dejamos que siga hasta aquí con la tarde, muchas gracias por haber venido, por haber contestado a nuestras preguntas, disfrútalo a las fiestas, disfrútalo a marciales, y que esto solo pasa una vez en la vida. Vale, es que recasco. ¡Suri! ¡Gracias!